que se organizan desde la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia y hoy tenemos como ponente a Pablo Teijero López. Pablo Teijero es un compañero veterinario licenciado por la Universidad de Santiago de Compostela del Campus de Lugo en el 97 y compañero también de la Academia, académico correspondiente desde noviembre del año 2019. Él es un experto, un especialista en especies exóticas, que es de lo que nos va a hablar y tiene un currículum importante relacionado también con la investigación y con los animales exóticos, zoológicos, etc. Tiene suficiencia investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela, personal investigador en la Comunidad Autónoma de Andalucía, fue veterinario interino en la Comunidad Autónoma de Galicia en varios ayuntamientos, veterinario y conservador de varios parques zoológicos de España, director del Parque Zoológico de Córdoba entre el 2006 y 2008, docente del Máster de Gestión de Conservación de la Fauna Salvaje y Espacios Protegidos en la Universidad de León, docente clínico con título propio especialista en animales exóticos y salvajes, manejo clínica y cría en cautividad por la Universidad de Madrid, y relator y conferenciante en múltiples seminarios y cursos, y máster universitario en gestión y conservación de la fauna salvaje euromediterránea. Él es director de la clínica veterinaria Miño, que está ubicada en Miño, en la Coruña, y es, como decía, especialista en especies exóticas y nuevos animales de compañía. Él nos va a impartir la conferencia Novos Animais de Compañía, Especies Habituais, Cuidados y Retos Clínicos. Así que, Pablo, tuyo es el... The floor is yours, como dicen los ingleses. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver... Un segundito... Me imagino que se estará viendo ya la primera diapositiva. Aún no, Pablo. No, no. Aún no se ve. A ver, perdón. Aún no se ve. Sí. De momento no se ve. Sí, sí, entendido. Vamos a volver a empezar. Tranquilo. Tú trata de arrancarlo, Carlos, como ya lo he dicho. Ahora. Ahí está. Sí. Perfecto. Bien. Buenas tardes a los miembros de la Academia. Gracias por la presentación, vicepresidente, secretario. Gracias a los distintos compañeros y compañeros de la Academia que están atendiendo la charla. Y, bueno, voy a empezar a hablar un poquito de este tema de hoy. Disculpas por no hacerlo en gallego, pero, bueno, era consciente de que había compañeros de fuera de Galicia, sobre todo amigos veterinarios que me decían que iban a estar presentes. Entonces, un poquito por deferencia, realizarlo en castellano. Y, bueno, no pretende ser una revisión exhaustiva de especies exóticas, de enfermedades de estas especies, pero sí una revisión amplia desde varios puntos de vista de lo que supone nuestro trabajo en este ámbito. Y que creo que es interesante ahora, por múltiples motivos, bueno, dar un pequeño recordatorio. Sin más, para no extenderme mucho, voy a ver si soy capaz de mover. Sí, ya está. Bueno, a la pequeña introducción, ¿no? Una definición práctica de las especies exóticas son aquellas especies silvestres que no son autóctonas, o sea, alóctonas. Y que no han sido habitualmente mantenidas en cautividad como mascotas por el hombre. Obviamente diferentes de perros y gatos. La principal diferencia, como bien conocéis, es la etología. Parece una cosa muy obvia, pero es el principal escollo que tenemos como veterinarios clínicos, también de gestión, pero ahora estamos hablando un poco de clínica. Y la etología de cada especie, en definitiva, su comportamiento natural va a ser lo que nos desencadene o no problemas de manejo cuando los tenemos en cautividad. Y junto a las características fisiológicas de cada una de las especies, pues nos va a determinar o nos va a predisponer a unas patologías más o menos frecuentes según el grupo animal que estemos hablando. Bueno, quise recordar brevemente las cinco libertades que otorgamos y que suponemos que todo animal tiene derecho a tenerlas por el mero hecho de serlo. Porque nos contextualiza muy bien el enfoque para intentar dar estas libertades a las especies exóticas en cautividad, que no es nada sencillo. Los animales tienen que estar libres de hambre y sed, libres de incomodidad, libres de dolor, injurias e enfermedad. Y ahora viene un poquito lo más complicado, libres para poder expresar un comportamiento normal o natural o fisiológico, como lo queráis interpretar. Entonces, aquí vienen los problemas, porque la variedad de especies animales silvestres obviamente es amplísima y hay que estudiar muy mucho y tener una gran consideración, ser en realidad muy serios para decidir si esta especie es susceptible de estar en cautividad. Yo voy a poder prestarle, darle, ofrecerle o cubrirle todas las necesidades que va a tener. Y después, la última libertad, libres de miedo y de estrés, porque obviamente una de las principales características de la inmensa mayoría de las especies silvestres o semidomésticas es precisamente el estrés de convivencia con el hombre. Bueno, en la actualidad cada día es más frecuente el interés que despiertan las especies de todo tipo para el hombre. Hoy en día, precisamente por los avances tecnológicos, la mayoría de las personas tienen acceso rápido y a todo el mundo, toda la geografía, todo tipo de tiendas, distribuidores de cualquier tipo de especie legalmente comercializable. Con lo cual, hoy el acceso a muchas especies es más sencillo que hace, por ejemplo, 20 años. Respecto a nuestro trabajo en concreto, todos los cambios de la sociedad se han visto reflejados en nuestra profesión y nos hemos intentado actualizar y evolucionar para, obviamente, ofrecer lo que la sociedad nos solicita, hablando de estas especies. Bueno, un recordatorio rápido, la veterinaria relacionada con especies no productivas desde un punto de vista económico, se viene desempeñando hace muchísimos años ya en zoológicos. Y digo muchísimos años porque más de, bueno, muchísimos. Ponerle 150 años más o menos, que no es nada desdeñable. Bueno, si bien, obviamente, no es algo que fuera ni muy conocido ni muy extendido. Siempre hubo también particulares, un poquito fuera de lo habitual, que tenían especies no domésticas, dependiendo de la zona del país, de la cultura, de la región. Entonces, debido a estos avances y los conocimientos sociales que han ido evolucionando, se encuentran una cantidad de especies animales en cautividad que es realmente muy, muy amplia. Entonces, bueno, también nosotros tenemos que estar actualizados e intentando liderar a la medida de lo posible, bueno, todo ese avance social, sobre todo para proteger no solo las especies de fauna, sino el medioambiente donde habitan, incluida la flora. A modo anecdótico, he puesto que nos, en las diapositivas, que nos hemos ido un poco autobautizando, a la par que te vas especializando, ¿no? Según hay un nicho profesional, pues va a surgir un profesional que lo cubre. Entonces, un poquito de historia, hace 4.000 años, aves de cetrería, que eran algo más que un deporte como es hoy en día, tenían ya sus libros sobre enfermedades y cómo tratarlas. Esto sucedía más o menos en Asia. Después en la India se han utilizado desde hace muchísimos años langures como animales mitológicos o casi como dioses. Los ya que en el Tíbet es una especie silvestre, pero que se ha domesticado como un sumano. Los elefantes en la India, cormoranes para pescar en el sudeste asiático. Guepardos, lo mismo, para cazar en la península arábiga. El hombre ha ido utilizando diversas especies animales, no las que normalmente tenemos nosotros en mente, y obviamente son silvestres, ¿no? Aparecen los zoológicos, animales también de especies cinegéticas, que nosotros realizamos nuestra labor con ellas. Inspección post-morte, control de fauna, gestión cinegética. Obviamente los centros de recuperación de fauna, que aparecen no hace demasiados años, pero ampliamente distribuidos. En España obviamente contamos con centros y con compañeros que trabajen en ellos a un nivel técnico muy alto. Y después también, por no dejar de lado los temas de acuicultura, tanto a nivel industrial como a nivel de acuariofilia, que también es un sector muy, muy importante. Bueno, uy, perdón. Vamos a ver si soy capaz de pasarlo para atrás. A ver, esta es. Bueno, entonces aparecen las clínicas veterinarias en ciudades principalmente, después se extienden a pueblos y habitualmente. Y hoy en día hay clínicas veterinarias en muchos sitios, independientemente de población o lugar o cualquier tipo de connotación social, se atienden los nuevos animales de compañía. A mí la denominación de nuevos animales de compañía, por un lado, me parece muy acertada, porque es verdad que hoy en día se tienen animales como mascota, que obviamente no hay ningún tipo de costumbre, pero en cambio yo soy el primero que reconoce que solemos decir animal exótico, solemos llamar animal exótico a cualquier especie que no sea un perro o un gato. Entonces, claro, muchas veces te traen conejos de variedad enana o te traen cualquier especie de agricultura. Y bueno, es solo anecdótico, pero claro, llamar un animal exótico a una gallina de mos, pues como compartirá algún compañero, pues obviamente exótico, exótico, precisamente no es. Más bien es fauna tradicional, gracias a Dios, gallega. Quise hacer unas consideraciones normativas previas porque en realidad es muy importante en la práctica clínica y de asesoramiento al propietario cuando estás tratando con una serie de especies que la inmensa mayoría tienen una legislación bastante estricta. Entonces, quise poner esta diapositiva mostrando al veterinario como una especie de fulcro o punta de flecha donde somos el profesional adecuado y obviamente bajo mi punto de vista imprescindible para dar al propietario unas seis recomendaciones tanto de salud pública como de tenencia legal de las especies susceptibles de estar en cautividad, como de conservación de fauna silvestre, sea exótica o incluso dependiendo de la situación o del lugar donde estamos trabajando y obviamente como nuestra gran faceta dentro de los profesionales de la sanidad animal. Entonces, en realidad, hoy en día el propietario puede ser un particular como uso familiar de estas especies, puede ser un núcleo zoológico que ya implica una serie de regulaciones normativas incluyendo a tiendas de animales o criadores de determinadas especies. Hoy en día está este tema candente por el futuro nuevo reglamento que va a salir de núcleos zoológicos, también de bienestar animal. Podemos tratar con especies de parque zoológico o ser unos veterinarios clínicos que ofrecen asesoría o trabajos puntuales a parques zoológicos cuando el parque zoológico tenga externalizado este servicio. La mayoría de los parques zoológicos tiene un servicio veterinario propio. Obviamente en un centro de recuperación de fauna. También el centro de investigación y de bioterios que suelen estar presentes en todos los grandes hospitales, por ejemplo, de medicina humana. Y después centro de cría en cautividad por fines de conservación de fauna en peligro de extinción o por fines meramente económicos, como pueden ser centros de cría, de abez de cetrería. Tenemos un amplio repertorio de propietarios y tendremos que estar a la altura de las circunstancias para informar y ofrecer todos los servicios que se nos demanden. También quise poner, me pareció muy importante poner un recordatorio muy rápido de la documentación que nos podemos encontrar según la especie que nos entre por la puerta de la clínica o que simplemente tengamos que tratar. Así mismo podemos tener que tener un animal que tenga un chip como si fuese un perro para identificar la especie, quizás una anilla en el tarso en casos de aves, quizás otro tipo de documentación, documentación de propiedad que suele ser una cesión de propiedad, a veces una factura, el documento de procedencia, si bien muchas veces todo el mundo conoce o todo el mundo le suena o todo el mundo ha visto un documento CITES que aún siendo una documentación de comercio se utiliza como documento de identificación de la especie. Después obviamente la documentación sanitaria que en muchos casos debería de ser un pasaporte si bien la legislación varía tan rápidamente y hay tantas especies animales envueltas que muchas veces no tenemos realmente claro qué especie necesita qué pasaporte, hay alguna legislación a nivel gallego que indica que todas las especies CITES necesitarían su pasaporte, si bien habría que también zanjar la discusión si es necesario o no es necesario, quizás una reglamentación interna en la Junta favorecería ese punto de vista y después la documentación de tenencia de especies potencialmente peligrosas y obviamente las especies invasoras que es una cosa que voy a citar también un poquito porque hay muchas especies exóticas o especies exóticas habituales que en los últimos años han entrado en los listados de especie invasora con lo cual tienen una reglamentación específica que nosotros deberemos por lo menos de informar al propietario. Entonces empezando por la CITES lo voy a comentar rápidamente, es un convenio internacional tratado de especies de flora y fauna silvestre. Obviamente España se adhiere en 1984, afecta a la inmensa mayoría de los países del planeta, pero no a todos. Si suscribes el convenio obviamente estás obligado a seguirlo y el principal finalidad es velar para que el comercio internacional de las especies de animales y plantas silvestres no se pongan en riesgo debido precisamente a este comercio. El texto de la convención original está redactado en cinco idiomas, chino, español, francés, inglés y ruso y bueno, es un texto de referencia para multitud de gestiones que tenemos que realizar con fauna, sea exótica o silvestre. Está compuesto, el CITES está compuesto por autoridad administrativa y autoridad científica. La autoridad administrativa se encarga de realizar sobre todo concesión de licencias y de obviamente trabajo administrativo y la autoridad científica son grupos de expertos dependiendo de cada especie de flora y fauna silvestre que clasifica y recomienda cómo catalogar a las distintas especies en los apéndices que tiene el CITES. El apéndice 1 está formado por todas las especies que están en peligro de extinción y es el más restrictivo. En realidad no se deberían de comercializar especies de apéndice 1. En el apéndice 2 son especies que no están necesariamente en peligro de extinción pero es necesario controlar el comercio para evitar que puedan estar amenazadas. Y el apéndice 3 es que gracias a Dios no están en peligro, no están amenazadas pero aún así se listan también para hacer una gestión adecuada y sobre todo para llevar un control. La tabla simplemente nos indica el número de especies habituales mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados por no hablar de flora que no es el caso de la charla. En total en apéndice 1 625 especies en apéndice 2 casi 5.000 y en apéndice 3 147. Aún así todos los anexos se revisan prácticamente anualmente por el grupo de asesoramiento científico y siempre hay bastantes movimientos cada poco tiempo para clasificar las especies. Hay que tener en cuenta que Europa como mercado para especies CITES es uno de los mayores y más diversos mercados y se mueve un volumen de negocio impresionante que yo creo que eso lo conocemos todos pero bueno hay que tener en cuenta que la economía es muy importante y este mercado mueve una cantidad de dinero para tener muy muy en cuenta. Quise poner unos datos como son que en un periodo de 5 años entre el año 2000 y 2005 en la Unión Europea se importaron aproximadamente 3,4 millones de lacértidos o sea para entrenernos lagartos 2,9 millones de cocodrilos 3,4 millones de pieles de ofidios 300.000 ofidios vivos 424 toneladas de caviar de esturión siendo el esturión una especie CITES 1 en peligro de extinción. Ejemplo de apéndice 1 como especie exótica dentro de esta charla curiosamente la chinchilla chinchilla la níger es una especie sudamericana de roedor ¿qué sucede? que las especies domesticadas y que están en cautividad a partir de la firma del convenio y en una moratoria que se suelen dar cada vez que se incluye una especie no están afectadas pero la chinchilla en su hábitat natural en Sudamérica está en peligro crítico de extinción precisamente por su explotación hace muchísimos años para obtener pelo de chinchilla después las aves hay enorme cantidad de aves aquí solo he puesto un ejemplo de CITÁCIDAS obviamente sería perfecto y genial que fuéramos capaces de reconocer y distinguir todas las especies que están en CITES 1 o CITES 2 o en cuanto a nivel de Unión Europea apéndice 1 o apéndice 2 o sea anexo 1 o anexo 2 o anexo A y anexo B pero es realmente difícil simplemente hay que estar en contacto con los servicios de el SOHIBRE de inspección y estar lo más actualizado posible pero es realmente complicado estar actualizado con la multitud de especies que hay y las pequeñas diferencias que hay entre especies y subespecies de aves en el apéndice 2 por ejemplo tenemos agapornis ninfas bueno la también ahora tristemente de moda cotorra de Kramer que están en varios sitios de España intentar acabar con ella porque obviamente también le afecta la la legislación de especie exótica invasora y tenemos un problema con ella en España y también quise citar un poquito la ley de especies exóticas invasoras ¿por qué? porque es importante tenemos que conocerlas tenemos que advertir al propietario y sobre todo ser consecuentes con con la con la legislación una especie exótica invasora es una especie exótica que se introduce o se establece en un ecosistema o un hábitat natural o seminatural y que tiene la capacidad de ser un agente de cambio y de amenaza para la diversidad biológica de esa determinada zona para la fauna autóctona ya sea porque tiene un comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo incluso tienen capacidad para hacer cambios en hábitat de ecosistemas vulnerables como son islas o aguas continentales y la introducción de estas especies invasoras ocasiona siempre graves prejuicios económicos no solo de salud animal incluso salud humana por motivos de salud pública indirectamente ocasiona gastos de vigilancia de confinamiento de control de erradicación de indemnización y es en realidad un problema dependiendo de la zona y de las especies aquí quise citar un poquito un estudio del CSIC que es bastante revelador han demostrado que la inmensa mayoría de aves exóticas de origen silvestre importadas que se han escapado o que se han liberado de forma vamos a decir accidental al medio ambiente tienen una gran capacidad de sobrevivir en él y se convierten en especies exóticas invasoras tenemos ejemplos en Galicia sin ir más lejos pero es que encima tenemos el problema de que muchas de ellas puedan ser portadoras de agentes patógenos no hay que demonizarlas pero hay que tenerlo en cuenta y actuar en consecuencia ¿no? entonces incluso hablando de la gripe aviar que es otro ejemplo que quise poner porque ahora mismo a nivel europeo pero sobre todo bueno sobre todo sobre todo europeo pero está afectando a nivel internacional hay de nuevo muchos brotes de influencia aviar altamente patógena H5N1 y precisamente están implicadas las aves migratorias y obviamente son susceptibles las aves exóticas en cautividad que no sean aves de corral ¿no? entonces los dueños desde que los dueños de animales exóticos de especies invasoras han tenido una serie de moratorias por parte de la legislación vigente para que regularicen la situación de esas especies y tienen una serie de prohibiciones obviamente tienen que registrar el animal tienen que bueno avisar que lo tienen en propiedad y no deben de criar con ellos no pueden regalarlos cederlos ni sobre todo liberarlos al medio ambiente con lo cual a largo plazo las especies exóticas invasoras que están catalogadas en España al final dentro de una serie de años no podrían ser animales exóticos que tú tengas en cautividad ese es el fin de la de la legislación vigente como anfibios me imagino que las más comunes que nos suenan a todos es el sapo marino la rana y sobre todo la rana de uñas africana bueno rana de laboratorio como todos sabéis diagnóstico de gestación en mujeres hace mucho mucho tiempo bueno quizás no tanto pero bueno hace mucho tiempo con los test de la rana y después de que no eran necesarias se le ocurre a alguien que porque no pueden ser especies de compañía como reptiles las galápagos de florida en varias subespecies tanto escripta elegans como escripta escripta y después también la serpiente y el maizal que también es muy común que hubo un comercio bastante fuerte hace ya bastantes años y al final se convirtió en especie exótica invasora porque en realidad se adapta a vivir en Europa en los especímenes que se han encontrado en libertad resiste el frío del invierno y es capaz de sobrevivir y bueno obviamente si estuviese en contacto con algún congénere podría llegar a cría aves volvemos a las aves esta es la la foto grande de esta de esta cotorra es la citácula creamerí y abajo a la izquierda podéis ver la imagen de un estril a pico de coral y abajo a la derecha un río señor del japón son especies de jaula y que por ejemplo en Galicia hay poblaciones silvestres en la zona del sur de Galicia alindando con Portugal zona del rosal principalmente por fugas fugas obviamente no intencionadas pero en definitiva hay pico de coral y río señor del japón que sobreviven desde hace ya bastantes años mamíferos pues algo parecido si bien este listado de mamíferos que aparece aquí difícilmente son animales exóticos para tener en casa de compañeros excepto las ratas que sí que hay ratas e híbridos de rata de laboratorio y rata parda o rata común rata negra que sí que se tienen en casa como animal de compañía visón americano no pero bueno el visón americano es un gran problema escapado de las granjas de peletería porque desplaza nuestro visón europeo que está también en peligro crítico de extinción centrándonos ya un poquito en el día a día de una clínica veterinaria he dividido los animales exóticos en tres grandes grupos herpetos anfibios y reptiles las aves y los pequeños mamíferos todas las fotos que veis ahí son animales detenidos en cautividad y todas y todas son de comercio obviamente legal y gracias a Dios exóticas invasoras creo recordar que ninguna de ellas empezando por la derecha es una ranita de anteojos un jeco leopardo una morelia un murón uy perdón bueno un búho un búho real una subespecie siberiana porque tiene la tonalidad de las plumas muy claritas es una especie que es usan cetreria y una cotorra sudamericana bien mi primera pregunta y la primera pregunta que quería lanzar un poquito es precisamente lo que hablaba al principio de la etología del comportamiento y de la normalidad en definitiva es muy difícil es muy difícil en todas estas especies que tengamos unos conocimientos avanzados de las características de la normalidad en estas especies porque simplemente es un número enorme de ellas y tenemos que estar constantemente actualizándonos que come un tritón de verde un tritón de vientre de fuego que es el ambiente adecuado para tener una pitón verde en casa que pruebas de rutina son necesarias para comprobar el estado de salud de una tortuga carbonaria que es el comportamiento habitual de un diamante de gol que es un ave tipo paseriforme muy chiquitita que es muy común como especie de aviario y que ocasiona estrés y miedo en una cobaya en realidad es tan amplio todas las especies con las que tenemos que tratar que es realmente difícil y tienes que estar constantemente actualizándote porque si no no es capaz de abarcar todo lo que se supone que deberías de saber para hacer un trabajo de mediana calidad bueno hablando de los anfibios bueno obviamente son cordados vertebrados y tenemos varios órdenes si bien los principales que vamos a ver son urodelos o sea lagartos con cuerpo plano como salamandras y tritones y ranas y sapos que son anuros reptiles ya el abanico de clientela que nos puede entrar en la clínica es realmente bastante importante cocodrilos obviamente no porque por especie peligrosa y por normativa cites los cocodrilos no son susceptibles de estar en cautividad en un domicilio gracias a Dios pero después el orden escamata serpientes lagartos y anfisbenios bueno anfisbenios es rarísimo verlos que son las culebrillas ciegas pero bueno serpientes y saurios y también tortugas son unos clientes muy habituales ¿cuántas especies existen? de lagartos 5.634 imposible conocer todas las especies de serpientes 3.378 de tortugas 327 y ya solo quedándote con esas es un número muy muy importante vuelvo a pasar estas imágenes que son las que podríamos ver si bien tampoco son muy comunes ¿por qué? porque precisamente estas especies tienen unos requerimientos de mantenimiento de cautividad que hace ser muy difíciles de mantener necesitan una humedad y una temperatura y un equilibrio en el hábitat o microhábitat donde se tienen en cautividad que es muy difícil alcanzar y que necesitas muchos años de experiencia y formación son especies muy muy sensibles al medio ambiente donde viven la rana de ojos rojos pese a toda la coloración que tiene no es una especie venenosa y las otras tres especies de la parte de abajo de la diapositiva son tres especies que en libertad tienen veneno a nivel del tegumento de la piel de las glándulas parótidas externas y que sucede que son venenosas al tacto estas ranitas son sudamericanas la inmensa mayoría por no decir todas bueno las que están en la foto sí y las utilizaban bueno los utilizan las tribus aborígenes de las selvas de Sudamérica para envenenar la punta de la flecha por eso se llaman ranitas perdón veneno flecha para cazar animales porque provocan parálisis de los músculos respiratorios bueno de la musculatura en general dentro bates cintorios azurios pumil leoratos y leucomelas se suelen tener en colecciones zoológicas pero a veces algunas te pueden aparecer por la clínica la salvedad que decía antes respecto a que poseen veneno en la piel se relaciona directamente y está demostrado que es gracias a la dieta en estado silvestre porque comen hormigas y comen arañas entonces sintetizan su veneno gracias a comer hormigas que tienen ácido fórmico y distintas especies de arañas que también tienen el propio veneno de la araña entonces necesitan otro tóxico para formar el suyo con lo cual la inmensa mayoría de las especies que están en cautividad no son venenosas gracias a Dios también a mí me ha tocado manejar alguna y menos mal anfibios especies de acuario todas las especies de anfibios y reptiles españolas están protegidas con lo cual siempre tienen que ser especies exóticas las que están en cautividad algunas son muy parecidas a especies europeas por ejemplo arriba a la izquierda es un tritón cola de espada que se parece muchísimo al trituro boscai nuestro el tritón de vientre de fuego y el de fuego japonés pues ya como dice el nombre son especies asiáticas y uno de ellos también se parece mucho al tritón pirenaico pirenaico nuestro después tenemos otros tritón todos asiáticos salamandra roja preciosa la segunda especie abajo a la derecha y el ajolote que es una especie única porque tiene bueno se quedó en un estadio larvario y entonces en su desarrollo y las branquias están en el exterior y hay tres tres variaciones de color que es lo que indica simplemente esta foto albino mutación Isabela con un tinte bueno de color un poquito amarillento y el nominal que tiene esta coloración entre gris y y no sé que color decir gris verduzco algo así curiosamente hay algún ajolote que acaba bueno acaba no evoluciona un poquito más e intenta seguir en su progresión evolutiva y va perdiendo las branquias y suele ser un mal pronóstico de supervivencia la inmensa mayoría de los ajolotes que siguen en su etapa de evolución y pierden las branquias al final mueren porque no están adaptados a no utilizar esas branquias no no sé que pasa aquí que no veo bien perdón le doy sin querer vamos a ver en cuanto a las cértilos tenemos iguana verde dragón de agua chino iguana marrón que es de de México dragón barbudo que es australiano lagartos de collar se ven pocos gecko leopardo sí que se ven con bastante frecuencia gecko de dos cabezas camaleón de yemen que es una especie bueno como su nombre indica de yemen que es una especie muy grande más o menos sustentable de tener en cautividad en un acuater en un terrario que esté bien equilibrado y que tenga suficiente espacio los uromastis son más delicados y es raro encontrarlos en cautividad incluso zoológicos no son nada fáciles están también protegidos obviamente y los lagartos grandes como tejus o varanos normalmente no son especies susceptibles de estar en cautividad en un domicilio particular pero a veces aparecen en la fotografía es una salamanquesa que tiene una historia un poquito particular la salamanquesa es exactamente igual que un gecko pero es una especie ibérica y esta salamanquesa vino hace bastante tiempo en un pedido que había hecho yo a Andalucía y en la empresa de transportes vino en una caja entonces me llegó un paquete y veo que se mueve algo rápidamente y cojo el animalito y era una salamanquesa gracias a Dios el transporte volvía volvía para Andalucía y le dije mira ha pasado esto hacerme el favor de llevar el animal de vuelta y fue así yo me imagino que llegaría en perfecto estado yo le pregunté a la empresa y por lo menos me habían dicho que la devolvieron al sitio creo que era por la zona de Sevilla me hizo bastante gracia el detalle bueno quelonio especies acuáticas y especies terrestres las acuáticas traqueme escrita escrita la rápa de Florida también hay otro tipo de especies como tortuga pintada y tortuga falso mapa que tiene unas manchas blancas características y a veces hay gente que encuentra esto lo quise poner para que nadie le suceda lo mismo algún galápago en el campo hay una especie de galápago leproso y galápago europeo o sea perdón hay dos especies el galápago leproso y el galápago europeo que existen en Galicia y en España no todas las zonas pero en varias provincias con lo cual es importante que la gente sepa que tenemos galápagos nuestros autóctonos y que no se pueden coger del campo obviamente después también hay unas especies de tortugas de agua que son mordedoras y por lo tanto son peligrosas y pueden alcanzar un tamaño considerable y ser muy muy peligrosas para el hombre como son la chelidra serpentina y la paloneferox que ya para manejarlas hay que tener muchísimo cuidado tortugas de tierra tenemos la tortuga rusa que en tiempos fue muy común ahora quedan bastantes menos en cautividad agronemes horfieldi después hay dos especies que también son de Europa como son la tortuga mora y la tortuga mediterránea que quizás quede alguna en cautividad por desconocimiento o por tradición o porque también las han cogido del campo no se pueden coger no se pueden tener en cautividad son especies estrictamente protegidas y después especies africanas como son la la tortuga gigante africana la sulcata que es bastante común la tortuga leopardo que también suele haber algún ejemplar de pardalis y de Sudamérica la cheloinides carbonaria de ofirio es una gran cantidad pitón real pitón reticulata pitón birmana pitón diamante morelias que son australianas boas bueno también está está bueno hay que tener en cuenta que sean especies que se puedan tener ya no solo por cites sino por exótica invasora y también por también por capacidad de ser especies potencialmente peligrosas no hace falta mencionarlo todas estas no son venenosas pero pueden morder y las especies grandes hablamos de más de 3 4 metros son todas clasificadas en Galicia por ejemplo especies potencialmente peligrosas porque hay una normativa EASA que es la asociación de Zos y Acuarios de Europa que las determina como especies peligrosas y tú no las puedes tener en casa bueno he citado aquí un pequeño recordatorio de enfermedades frecuentes que tiene uno que tener en mente con anfibios y reptiles como son en cautividad me refiero a en cautividad como son la osteodistrofia nutricional secundaria problemas de muda que se llama disecdisis sepsis dérmicas gastroenteritis sépticas parasitosis un hongo ambiental que quizás se está en contacto bueno quizás no se está en contacto con las especies en cautividad también lo va a invadir que es la quitriobotriomicosis un nombre bien difícil y después virus principalmente ranavirus paramisovirus flavivirus y herpesvirus he puesto para intentar hacerlo menos pesada y un poquito más dinámica casos clínicos de la clínica valga la redundancia que son más o menos frecuentes este es un camaleón del Yemen un caliptratus especie caliptratus es un macho que aunque la foto está desenfocada la cabeza se ve que tiene partes de la piel ya seca y necrosada que es normal que está mudando pero no se le no se le liberan del tegumento que está por debajo que es el de color vivo tiene el escudo cefálico doblado cuando lo tendría que tener recto y en general aunque claro en realidad no es fácil darse uno cuenta si no trata con muchos ejemplares de esta especie tiene déficit de peso y malnutrición entonces en realidad la inmensa mayoría de los problemas que nos vemos que nos tenemos que enfrentar y que vemos en una clínica veterinaria día a día son problemas de manejo y derivados también de no saber la etología y el manejo que al final casi es lo mismo que requerimientos necesita esa especie y que es lo que tengo que hacer yo como mínimo en casa en este caso bueno este animal estaba alimentado con muchos grillos y tuvo una implantación intestinal porque estos pedacitos de madera que son madera de haya y viruta de madera estaban compactados porque cazaba dentro de su propio terrario y obviamente con la lengua aparte de cazar los grillos cazaba también el sustrato y tuvo una impactación impresionante gracias a Dios se operó y se abrió ese intestino se vació y salió perfecto gracias a Dios porque no es sencillo a veces pues hay éxito y otras veces obviamente no esto es otra otro galápago también que tiene un problema de hiperkeratosis dice porque no da mudado esta piel blanquecina de la foto de la derecha y tiene una hiperkeratosis porque tiene escamas del caparazón retenidas y es un indicativo de también pues malas condiciones de temperatura de humedad presumiblemente de dieta hipocalórica y seguramente con un desequilibrio nutricional importante este sí que es un caso grave es un juvenil de una pitón regius con una variedad de color que la hace comercialmente muy llamativa se llama variedad ghost fantasma porque tiene esos colores muy tenues pero estaba muy mal cuidada presentaba una malnutrición manifiesta con una disney inspiratoria importante de hecho si os fijáis bien en la foto no sé si se puede ver bien pero la boca está un poco entreabierta necesitaba tener la boca un poquito entreabierta para poder respirar cuando no tiene que ser así estaba obviamente deshidratada se lo ven los pliegues perfectamente en la piel y obviamente el problema de muda habitual disepdisis y también el abultamiento en el final del extremo distal del cuerpo que es la cola exactamente no es la cola porque la cola en un ofirio empieza desde la cloaca hacia el extremo final del cuerpo en realidad es el último el último parte del abdomen pues tiene una obstrucción intestinal aquí se puede ver perfectamente el abultamiento exagerado del tercio distal aquí la cloaca con un poquito de sangre y un poco de uratos en fin y toda la muda retenida que obviamente el animal no es capaz de hundar porque no tiene ni energías ni fuerzas ni ganas ni nada de nada perdonando quemaduras la mayoría de las esto es un apogonavitice o sea es un lagarto australiano se cría con facilidad no se estresa mucho gracias a Dios se puede mantener en cautividad pero con unos cuidados mínimos que implican calor y en este caso el animal se quemó estas estas heridas que habéis en la piel son quemaduras infectadas obviamente con un cordón que se utiliza para dar calor en el fondo del terrario o estaba mal colocado o el animal escargó de alguna manera se quemó y después se infectaron y encima el animal también está muy delgado y tenía una buena infección y después también le afectó al color la discromía hipopigmentaria significa que no podía tener el color propio de esta especie salvo en pequeños parches de su piel porque el pobre no tenía ni capacidad de sintetizar los pigmentos esto es una iguana que tiene una otitis impresionante aquí veis la membrana timpánica con ese abultamiento antes de la cirugía aquí es una vista dorsal que se aprecia el absceso enorme y bueno simplemente después de haberle quitado un absceso de pus que el reptil es casi siempre por no decir siempre es casi informe y eso te facilita la cirugía una incisión sacar una bolita de pus caseoso y duro y suturar osteodistrofia nutricional secundaria tuvo varios nombres antiguamente cuando ya era un chaval se llamaba esto raquitismo también es frecuente y precisamente nos indica que es un mal manejo del animal no tiene una dieta adecuada no tiene tampoco unas condiciones de calor y humedad adecuadas crecen cuando son juveniles muy rápido y necesitan un equilibrio calcio-fósforo vitamina D3 muy estricto y diario entonces si tú no le das una cantidad mínima su cuerpo crece pero no adecuadamente y tiene malformaciones también suceden especies de aves de crecimiento muy rápido que hay muchas de ellas también esto es una herida un poco casual de un ejemplar de carbonaria que tenía una malformación en las placas nucales del caparazón entonces esta especie como todas las tortugas caja bueno en realidad casi todas las tortugas y los galápagos esconden la cabeza cuando tienen miedo por cualquier motivo de manera rápida dentro y debajo del caparazón entonces ella se autocortaba el cuello la piel de la nuca cada vez que metía la cabeza dentro del caparazón entonces aparte de hacer una cirugía de reparación de esa herida una cirugía convencional como si es otro tipo de especie también hay que limarle las dos placas nucales para que no siga cortándose la piel del cuello bueno pasando a las aves vamos a pasarlas un poco más rápido porque si no vamos a ir muy mal de tiempo y quedan muchas diapositivas en realidad hay 10.000 especies las más frecuentes se engloban dentro de 7.218 especies distintas imposible conocerlas todas vamos a a encontrarnos una variedad amplísima de aves en cautividad legalmente gracias a Dios y bueno tienen sus particularidades y bien la inmensa mayoría de las situaciones clínicas no son demasiado distintas de unas familias a otras gracias a Dios la inmensa mayoría de las aves que se tienen en cautividad son por avicultura hablando de especies patos o sea anátidas o sea ansiliformes anátidas galliformes perdices faisanes codornices y después también gallinas porque hay una gran variedad de especies de gallinas y hay mucha gente que las colecciona por belleza normalmente después colombófilos cetreros bueno colombocilia normalmente palomas mensajeras pero también hay otro tipo de palomas o por belleza o por postura que se que se crían en cautividad en relativa afición en muchos sitios de España por ejemplo en Levante hay muchísima tradición a la colombofilia cetrería bueno a distrar aves de pesa para cazar después citacultura una gran grandísima variedad de especies citácidas en cautividad y obviamente canarias situaciones muy comunes traumatología de aves yo creo que todos nos suena aquí tenemos un húmero con una fractura abierta que se resolvió con cirugía gracias a Dios es un híbrido de peregrino y gerifalte y bueno aquí simplemente después de la cirugía compartiréis conmigo que de exótico no tiene nada pero gracias a Dios el dueño decidió traerlo a la clínica porque había roto un tibiotarso la pata y bueno le tenía mucho cariño y aparte creía que era un buen ejemplar como veis ahí que es y entonces como no había desplazamiento después de la radiografía le coloco una férula de inmovilización de fibra de vidrio y bueno 21 días después gracias a Dios estaba como tiene que estar perfecto utilizando la extremidad sin dolor y sin problemas de mal apoyo en ninguna de las dos extremidades esto a veces sucede con relativa frecuencia y lo quise poner porque a veces nos toca lidiar con problemas muy serios esta anilla de aluminio que se utiliza para identificar canarios muchas veces les aprieta hombre muchas veces con relativa frecuencia tampoco voy a decir muchas veces pero sí que es muy muy complicado cortarla veis que está íntimamente adherida al tarsometatarso y le estaba a punto de seccionar la extremidad y tienes que ser muy muy fino y tener también un poquito de suerte o mucha suerte tener ese día pulso para para poder retirar la anilla y nada más que la anilla bueno problemas de picaje en aves son muy comunes también por ansiedad por separación aunque parezca mentira la gran mayoría de las citácidas de talla media o grande son a especies que viven en pareja toda su vida echan de menos la rutina cuando se cambia y como medida de estereotipia y empiezan a quitarse plumas y es un problema muy serio que muchas veces nos da mucho mucho trabajo es muy difícil acabar a veces con una estereotipia de este calibre después bueno quise poner un caso un poco especial que sucede pero no demasiado de un apiómetro de un halcón peregrino tuvo una retención de huevo obviamente la yema de huevo perdón el huevo tenía una cáscara demasiado fina se colapsa y la yema de huevo es un medio de cultivo ideal para para todas las gérmenes de de vagina y de cloaca y con lo cual tuvo una apiómetro y llegó tarde a la clínica y al día siguiente el halcón se despidió no fuimos capaces de sacarlo adelante tenía una infección brutal bueno esto es una especie por ejemplo que hoy en día está protegidísima ya hace muchos años empezaba a estarla o sea se decidió se decidió no o sea el comité científico de CITES determina que había una subespecie de sitacus eritacus que no era sitacus eritacus eritacus obviamente y al ser especie la protegen porque sí que está en peligro de extinción en su zona de origen Congo en Senegal y y después de proteger al cola de vinagre que se llamaba comúnmente este ave cuando aún se podía tener en cautividad paulatinamente para proteger cola el cola de vinagre también se protegió el oro gris o llaco o cola roja porque son especies que se podían confundir entre comillas fácilmente y era para proteger el comercio y la especie en sí porque en el medio de un bando de cola roja te traen un cola de vinagre y quizás hay gente que no es capaz de diferenciar bueno como no podía ser menos en aves de presa problemas de de pododermatitis plantares son muy frecuentes aquí es un caso exagerado es un caso grave ambas almohadillas plantares debajo del cojinete de grasa tienen una infección importante de pus y es un problema bueno de mal manejo desde luego gracias a dios cada vez es menos frecuente necesita cirugía y tratamiento médico bueno y también tenemos que tratar muchas veces con pollitos de aves para asesorar en la cría en la dieta en el sustrato etcétera etcétera aquí veis un pollo de azor de dos semanas de edad que tiene una disbiosis intestinal por mala dieta la fotografía de abajo a la derecha de todo muestra el ácido úrico los uratos separados de la porción de heces que es mínima prácticamente no hay heces ninguna el ácido úrico obviamente del sistema renal y las heces del digestivo entonces era un problema simplemente de darle demasiados pollitos de un día que a veces hay criadores que creen que es la dieta maravillosa y única y obviamente conlleva una desnutrición un problema serio mamíferos se manejan en cautividad a nivel de especies exóticas como mascotas muchas menos especies roedores el típico hámster ardilla rata rata cuista cobaya y chinchilla como lagomorfos el conejo como pequeños carnívoros el hurón y a veces tenemos que consultar algún petauro del azúcar que es un marsupial que parece una ardilla chiquitita y que tiene membrana interdigital entre brazos y piernas y tiene capacidad de saltar y planar un poquito y que bueno a veces son comunes como mascotas tienen unas patologías bastante comunes excepto obviamente el petauro del azúcar aquí vemos un cálculo bastante considerable en la vejiga de la orina de un conejo enano se hizo cirugía obviamente y gracias a Dios todo muy bien problema muy común es el sobrecrecimiento de incisivos y también de molares por mala dieta no gastan suficiente los incisivos que están creciendo continuamente y es un problema muy serio si llega a este caso de la diapositiva aquí veis la fotografía de una muela mal gastada por lo tanto afilada aquí también hay otra puntita y esto provoca mucho dolor estomatitis severa si hay que también limárselas y también son muy frecuentes los problemas de piel e infecciones que forman accesos son muy muy frecuentes en conejos en cobayas y la verdad es que acaba siendo un problema más médico que quirúrgico porque tienes que hacer un antibiograma siempre siempre y difícilmente curan rápidamente te va a llevar unas cuantas semanas con antibiograma y todo me refiero desde luego y aquí un caso un poquito especial un tumor en un perrito de las praderas que se hizo la esérisis y gracias a Dios pues también fue como Dios manda chinchillas que este problema de éstasis digestivo es tiene una prevalencia enorme en cobayas en chinchillas y en conejos y también es un problema derivado de tenencia en cautividad y una dieta inadecuada porque se suele ahondar demasiado pienso y demasiado mezcla de semillas y concentrado a los conejos chinchillas y cobayas y al final lleva a un éstasis no torsión sino ésta si simplemente gran cantidad de comida que el estómago y el intestino no es capaz de mover empieza a haber una infección empieza a formarse gas y en los casos graves acaban en quirófano y de los que acaban en quirófano también hay muchos que no van a salir para adelante todo se puede prevenir con un buen mantenimiento en cautividad con hurones sobre todo hay problemas hormonales y y bueno problemas de de fracturas porque son animales muy juguetones muy vivos muy despiertos son como un gato pero paticorto y muy curioso entonces al final pues tienen tienen accidentes en casa en este caso fue una fractura de cabeza de fémur que con este tamaño y en esta especie obviamente para mi punto de vista lo más recomendable es la exéresis de la cabeza y si funciona en un chihuahua de 3 kilos imaginaros en un hurón que pesa gordo un macho un kilo 200 con lo cual a nivel funcional después de la cirugía no tiene ningún problema el único problema lo tienes tú porque tienes que operar un animal tan chiquitito y quitarle esta esfera sin tener que hacer ningún daño en los músculos y el petauro del azúcar que la inmensa mayoría de los problemas que vienen como ya sospecháis es por un insuficiente conocimiento de los requerimientos en cautividad de la especie que este es un macho porque tiene esta alopecia que es fisiológica el petauro del azúcar tiene el imorfismo sexual y se diferencia el macho del hembro porque no tiene esta manchita que en realidad es una alopecia solo la tienen los machos que sucede que bueno son territoriales tienen su carácter tienen que estar muy socializados con las personas y con otros ejemplares de su misma especie y cuando no sucede esto pues hay peleas hay agresividad incluso se mutilan unos a los otros la cola y bueno en definitiva es un problema es un problema para el animal y para el propietario y también es muy frecuente una falta de enriquecimiento ambiental entendiendo como enriquecimiento ambiental no solo una decoración o una decoración dentro de su terrario sino una distracción para que el animal cumpla los requisitos de su especie que no se aburra por decirlo de alguna manera bueno las tendencias actuales en medicina y cirugía de animales exóticos en realidad se ha avanzado muchísimo en España yo he querido poner un ejemplo con el grupo de trabajo que tiene ABEPA la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales que tiene a su vez un grupo de medicina y cirugía de animales exóticos donde se hacen reuniones científicas una vez al año y jornadas de trabajo y congresos y marca bastante las tendencias y es un grupo que está bastante actualizado por no decir muy actualizado y que todos los años como digo está actualizándose y están informándose porque es necesario en esta disciplina como en todas las demás no digo que las demás no lo sean solo faltaría de los problemas que se nos vienen un poco encima quiso poner aquí una serie de ponencias comunicaciones libres de gran calidad científica y que nos indican un poquito que ya hemos llegado a una calidad importante sobre todo si comparamos lo que se puede hacer hoy en día en la atención clínica de una especie exótica en comparación por ejemplo con un perro un perro hoy en día si uno tiene dinero y tenemos un hospital veterinario cerca obviamente con buenos profesionales y buen material que los hay y muchos la calidad asistencial es muy muy elevada y con las especies exóticas estamos llegando también a este extremo para que veáis casos por ejemplo abordaje diagnóstico mediante tomografía computerizada y resolución quirúrgica en una alusación del complejo terigopalatinum guacamayo azul cuadro neurológico asociado a hiperlipidemia en una ninfa enfermedad periodontal en un camaleón ¿qué más? aquí hay uno muy bueno por ejemplo tratamiento antiviral con un fármaco de experimentación humana que está funcionando de maravilla en animales también contra coronavirus ni más ni menos y funcionó de maravilla en este caso clínico de una compañera gallega Elizabeth Camba o sea en realidad en España tenemos un buen nivel de veterinaria en especies exóticas después quería quería poner unos recordatorios importantes de cuál es la implicación y la trascendencia y el alcance un poquito de estas especies yo creo que no deberíamos de mirarlas nada más como una especie de animal doméstico única exclusivamente y aislada del resto porque en realidad a mí me viene de maravilla el concepto One Health yo creo que todos los campos de la veterinaria tienen obviamente cabida dentro del concepto One Health y todos tenemos que estar integrados porque a todos nos afecta incluso con nuestras especies de animales exóticos hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de enfermedades infecciosas que tenemos en exóticos pueden ser zoonosis o enfermedades emergentes o un problema de salud pública después trabajando con especies exóticas yo tengo que tener en cuenta como cualquier otro compañero más de otras especies la resistencia antimicrobiana la disponibilidad en el mercado de obtener fármacos para los problemas que yo tengo con especies exóticas lo cual ya os imagináis que es mínima porque obviamente no están probados y autorizados para especies exóticas la inmensa mayoría de los fármacos ya no lo suele suceder con perros y gatos cuanto más con un animal exótico después obviamente en las especies exóticas es un problema de sanidad animal porque pueden revertir o pueden ser fondos de saco o puede estar en contacto con especies domésticas o con especies silvestres y también obviamente un problema de bienestar animal en sentido estricto entonces he querido poner este cuadro un poco simple pero para mí muy ilustrativo de todas las interdependencias que se me han ocurrido y las dependencias y también lo he relacionado con los casos de influenza bien altamente patógena H5N1 que hoy en día si visitáis la página web de la OIE veréis que hay tres o cuatro alertas por día prácticamente con influenza bien altamente patógena y está en gran parte la influenza aviar altamente patógena está diseminada por aves silvestres migratorias principalmente que habitan marismas y que obviamente en sus rutas pasan por distintos países y si están infectadas nos van trayendo ese problema añadido entonces como veterinario clínico de especies exóticas yo creo que me tengo que preocupar de estar en contacto con mis compañeros los servicios veterinarios oficiales por precisamente enfermedades de declaración obligatoria que a mí me puedan me puedan afectar en la clínica de exóticos porque yo puedo ver por ejemplo especies de aves de cetrería que están volándose en libertad que pueden estar cerca de una marisma o cazar una gaviota y que pudiera haber algún caso de influenza avial altamente patógena como ya ha sido así en Bélgica por ejemplo con los veterinarios de grandes animales por razones muy parecidas con con especies de animales que puedan compartir patógenos obviamente con la facultad de veterinaria y centros de investigación laboratorios para diagnósticos para avances de técnicas para todo lo que sea ayuda en formación que para mí es fundamental después a nivel comercial yo dependo de laboratorios que fabriquen test de diagnóstico que fabriquen maquinaria que fabriquen instrumental quirúrgico que fabriquen vacunas y cualquier medicina que yo puedo utilizar con mis exóticos igual que perros y gatos obviamente veterinarios especies silvestres de ZOS de centros de recuperación de centros de crínea cautividad especies protegidas estamos hablando de compañeros que estamos codo con codo y con perros y gatos estamos utilizando técnicas de perros y gatos para utilizarla en estas especies con lo cual no me llega el tiempo para estar en contacto con todos mis compañeros y amigos que gracias a Dios siempre estoy deseando intercambiar temas profesionales y para mí es imprescindible que tengamos ese flujo y esa unión también para acabar porque me he excedido bastante y os pido disculpas he querido poner unas conclusiones de una veterinaria que se llama Sarah Cleveland que trabaja en Inglaterra en la Universidad de Glasgow en unas jornadas que organizó la FAO sobre sanidad de animales en general obviamente fauna silvestre y medio ambiente donde resalta que el papel de los veterinarios en aspectos sanitarios de fauna silvestre es muy diverso y también está en un proceso de expansión y que por ello somos imprescindibles y necesarios que los programas de control en animales domésticos en animales domésticos tienen un potencial directo e indirecto grande para beneficiar también la conservación de especies silvestres y el manejo de zonas protegidas y que los animales de granja sanos pueden contribuir a la integración y a la supervivencia de muchos ecosistemas que a veces hay corrientes que atacan por ejemplo animales de granja tendréis en mente algunos comentarios que hubo hace unos meses sobre este tema y bueno científicamente se pueden demostrar cosas distintas y la penúltima serían unas enfermedades presentes en zonas húmedas para que se pueda tener una idea que puede existir hasta 30 especies distintas de patógenos zoonóticos que afectan a fauna silvestre a especies domésticas y al hombre en un mismo ecosistema por lo tanto sanidad ambiental un campo donde obviamente tenemos también que trabajar y aprender en nuestra profesión y yo creo que la última es en cuanto a zoonosis enfermedades emergentes y fauna silvestre donde en esta charla nos dicen que de 868 especies de microorganismos patógenos que tiene el hombre 868 175 son emergentes y de esos 175 casi todos o sea 132 provienen de fauna silvestre muchas gracias y perdón por haberme pasado bastante de hora gracias Pablo perdón nada la charla fue un mundo nuevo por descubrir está creo que está Andrés y está también ahora está también el presidente Antonio Crespo ahora se puede conectar y como dijo Andrés a la entrada se abre ahora algún turno de preguntas alguna duda o alguna curiosidad que quiera los asistentes a la a la charla es una cosa curiosa que se apunta en 40 pues están 18 es una cosa que a mí me tiene un poco bueno que me venga a pedir certificados de asistencia la gente bueno paso a paso ¿no? se abre el turno de preguntas de alguna curiosidad o alguna pregunta alguna duda o lo lo que estén inconvenientes de los asistentes alguien que se anime que active el micrófono que lo pueda activar está creo que está preparado para que puedan activar el micrófono pues nada si 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 sé más o menos la respuesta y si no intento disimular y que no se note mucho pues también yo sola yo solamente bueno me pareció solamente interesante porque yo la verdad es que intuía que había clínicas que os dedicabais a este tipo de animales pero verlo así y ver incluso los los ejemplos prácticos de operaciones que yo una cosa que te iba a preguntar era cuál era la operación más más peculiar o cuál era el 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 acto clínico más peculiar que tuvisteis en vuestra clínica y quizá cuál fue el animal exótico más exótico que os entró por la puerta de la clínica es una pregunta recurrente por lo tanto difícil de contestar pero vamos a citar algunos casos a ver no sé a mí me gustan mucho las aves y tratamos muchísimas especies distintas de aves quizás lo más chocante o difícil al principio lo que puede suponer un reto técnico y de superación personal es tratar con especies muy pequeñas de 10 gramos 15 gramos 20 gramos poder hacer técnicas invasivas es es realmente difícil y se llega a hacer o sea quitar la anilla de un canario que pesa 15 gramos y no cortarle el tarso metatarso gracias a Dios aún tengo buen pulso y espero seguir teniéndolo después también vienen otro tipo de especies y en realidad yo reconozco que me encanta la cirugía y es muy llamativa pero en realidad la medicina la medicina interna sigue siendo lo más difícil hacer diagnósticos precisos con especies que tienes pocas herramientas aunque tú puedas extreer la sangre o hacer una radiografía o una ecografía obviamente todo el nivel bibliográfico del que se dispone en día tampoco es 100% comparable porque tú puedes sospechar de enfermedades de medicina interna pero lleva un tiempo lleva investigación lleva hablar con muchos compañeros compañeros de zoológico que también me dedico gracias a Dios bueno en definitiva la formación es prácticamente diaria y después especie chocante o más exótica o que no te esperas mucho porque yo no veo demasiados artrópodos yo recuerdo con especial curiosidad una tarántula rosa es una especie chilena es una tarántula grandecita la verdad no como una mano humana de 25 centímetros pero bueno bastante grande y es una especie venenosa gracias a Dios es muy muy tranquila y simplemente venía el propietario a consultar bueno requerimientos básicos y la veía quizás un pelín apagada y ya me imagino la pregunta ¿cómo sabes tú que una que una tarántula rosa de Chile está activa o no está activa? pues no te toca otra que empollar a ver si sale algo del huevo del huevo que tienes que empollar me refiero porque hay que estar siempre actualizándose insectos aquí ves los habituales que tú tienes cerca y ves abejas hay compañeros que nosotros sabemos que son unos expertos en abejas siempre te puedes apoyar en ellos y en esa bibliografía y bueno a veces insectos palo o algún otro insecto en zoológico que también te mantiene en jaque porque tienes que estar leyendo e intentando observarlos durante mucho tiempo para intentar discernir que es normal y que no es normal que el insecto palo esté cinco horas seguidas en esa esquina es normal o no es normal entonces a veces sí que sucede gracias nada a ti bueno yo creo que que aparte de yo me imagino que cualquier compañero en la especialidad que él tenga llega un momento que se siente tranquilo porque bueno los casos más habituales ya más o menos ya control claro lo vuestro yo creo que es un poco complicado te puede aparecer por la puerta con cualquier individuo y encima con el individuo que bueno que sabe Dios lo que tiene lo que decías ahora que es normal lo que es normal que el otro lo puedes conseguir y por otra parte veo que es muy importante que tengamos compañeros en este en este aspecto porque las enfermedades emergentes están surgiendo o dicen que están surgiendo por las por las especies estas que algunos se empeñan en tener en su casa y bueno y por ahí puede ser muy importante que tengamos compañeros formados en ese en ese porque resulta muy chocante el tratamiento que está haciendo la compañera esa de actualmente con el fármaco experimental con coronavirus ¿no? Sí, sí, sí es muy buen ejemplo yo lo quise citar porque el fin de semana pasado fue la jornada científica del grupo de exóticos de ABEPA de este año y la compañera gallega de una clínica en vivo me da rabia que no sé no recuerdo ahora el nombre de la clínica porque vamos la citaba muy gustoso porque me pareció un caso clínico fantástico utilizaron un antiviral de humanos que ya se utiliza en peritonitis infecciosa felina y en algún virus felino coronavirus también felino y que en gatos ya estuvo dando muy buenos resultados y que en hurones también dio muy buenos resultados ¿no? y bueno es que es genial ¿no? porque en realidad está hablando de coronavirus y hay que recordar que ya hubo casos de coronavirus en visones no hace falta que se lo recuerde vamos bueno más cosas ¿alguien más se atreve a bueno no hay que atreverse hay que yo puedo hacer otra Andrés mira también otra otra si está abierto el micro otra otra curiosidad hace poco leíamos que en el Reino Unido declaraban determinadas especies animales sensibles eso podrá ser después primero animales sensibles y después animales exóticos puedan llegar a la clínica y digo que los animales sensibles serán el pulpo la langosta y el cangrejo eso no sé ¿crees que en un futuro podrá darse el caso de que estos animales puedan llegar a una clínica para consultar algo? La realidad siempre 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 supera a los periodistas con perdón del chiste fácil resulta que como puedes entender perfectamente en los acuarios en los acuarios también estamos los veterinarios trabajando con especies marinas o de agua dulce y obviamente también somos responsables de la salud de pulpos de cangrejos de langostas de no me sale el nombre ahora hay también una especie de bueno a veces la tienen en acuarios de una especie también de ay no me sale ahora de bueno de de langosta mediana que tiene la capacidad de dar unos puñetazos terribles que son muy atrayentes también para tener especies así un poco llamativas en realidad sí que hay ya compañeros que están trabajando en acuarios en la clínica dudo que me vayan a traer un pulpo si me lo traen bueno si me permitís la broma no sé si no se soluciona obviamente ya se solucionará de otra manera pero pero sí que sí que se están viendo estas especies en zoológicos y en acuarios un acuario no deja de ser un zoológico de especies marinas y de agua dulce en acuario de coruña yo tuve la suerte de poder estar una temporada y tenemos una compañera trabajando allí y tienes pulpos y tienes una cantidad de crustáceos y bivalvos y lo que tú quieras de fauna marina también es otro campo enorme y que te exige estar bueno actualizándote bien ¿alguien más? si no pues damos paso Antonio yo creo que es una yo creo que es una suerte tener a Pablo dentro de la academia que nos bueno que es una suerte haber solicitado él y haber acertado en la votación de su elección como académico correspondiente que nos da una una parte que para muchos quizás es muy desconocida el tema de las especies exóticas si no hay nadie más que quiera preguntar aún tiene su toma de posesión pendiente que si no me será a partir de marzo ya no me acuerdo ahora exactamente exacto exacto marzo marzo sí pues nada con el permiso del vicepresidente está el presidente y donde hay patrón no manda marinero pero puede ser el vicepresidente no hay problema ningún bueno entonces Antonio cierra tú la sesión nada yo en primer lugar pues pedir disculpas por incorporarme tarde pero no me fue posible incorporarme antes nada lo que se ve aquí es un poco lo amplia que es la profesión veterinaria los tremendos campos que hay todo lo que sabemos todo lo que nos queda por saber y nada felicitar y agradecer a Pablo pues el trabajo y la exposición de la charla y bueno aquí estamos para que todos los compañeros pues podamos aprender un poco más y canalizar un poquito aquí los objetivos de la Academia de Ciencias Veterinarias y nada me alegro mucho de que se incorpore a la academia alguien como Pablo pues con estos conocimientos que nos hace falta a la academia pues no solo en esta parte de exótico sino en todos los campos de la profesión pues tener a los mejores profesionales dentro así que gracias por todo y un saludo a todos los compañeros por nada más gracias Pablo gracias a vosotros y muchas gracias por la asistencia cancelamos entonces gracias 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 Gracias.